Hola amigos, el día de hoy estaremos curioseando un poco de una película a la cual a mí me encanta. Estamos hablando nada más y nada menos que de Peter Pan y Wendy, así que si quieres saber más detalles, quédate para que no te lo pierdas. Aventurero y audaz. Peter Pan ahora lo vemos en Peter Pan y Wendy, una película de live action de la novela J.M. Berry y del clásico animado de 1953, ha llegado exclusivamente a Disney+. El joven en el país de nunca jamás está listo para protagonizar. Pocos personajes de ficción han generado tanta repercusión como Peter Pan. Ha conseguido marcar la infancia de millones de niños en más de un siglo y su historia ha servido como para nombrar un síndrome llamado Peter Pan y el de Wendy, pero con múltiples adaptaciones en cine y televisión. Recuperando el título original, Peter Pan y Wendy nos invita a recorrer un mundo de fantasía en que tienen cavidad en la misma isla los piratas más fieros, indios, hadas y sirenas, pero sobre todo sirve de refugio para los niños perdidos. Aunque se aferran a la aventura infantil sin ninguna intención de crecer, ese rincón de juego sirve de contrapunto perfecto para el verdadero objetivo de la historia, la explicación de la difícil etapa del paso de la vida adulta. Peter Pan y Wendy nos presentan a Wendy Darling, una niña a quien le asusta dejar atrás el hogar de su infancia, pero un día conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer, junto a sus hermanos y a Campanita. Una hada diminuta viajaba con Peter hasta el mágico mundo de Nunca Jamás. Allí conocerá a un malvado pirata, el Capitán Garfield, y se embarcará en una apasionante aventura que cambiará su vida para siempre. Con una muestra de acción y aventura, Peter Pan y Wendy tratan de traer presente una de las historias fantásticas por excelencia, con un reparto lleno de rostros nuevos, como son Alexander Mononi como Peter Pan, Ever Alen Sander como Wendy Darling, Yara Chagiri como Campanita, Alyssa Wachamachap como La Tigrilla, Yachua Picarin como el hermano de Wendy que se es John Darling. Aunque para el personaje más carismático, considerado por uno de los mejores villanos de ficción, el Capitán Garfield se ha reservado para un actor de lo más sorprendente, Él es You Love. Aunque hemos escuchado varias polémicas referente a Campanita, que es algo diferente, no deja de ser una película espectacular. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado, no se olviden de darle like y suscribirse. Hasta la próxima, chao chao. Chau.